Beber de Cine desarrollará durante todo el mes diversas actividades. El miércoles 13 celebrarán una degustación de vino y una conferencia con el título Audrey, la fiesta de la moda y el cine. Para terminar el mes, el día 29 de mayo, disfrutarán de una cata maridaje en un establecimiento de la ciudad aún por determinar. Pero antes de todo eso, el mayo de cine comenzará robándoles la palabra con la proyección de la cinta dirigida y escrita por el dúo compuesto por Brian Clackman y Lee Stanhall, El ladrón de palabras, que cuenta con un reparto compuesto por Zoe Saldana, Bradley Cooper, Jeremy Irons o Olivia Wilde y Dennis White. Una película con metatrama, es decir, historias dentro de historias, donde el personaje interpretado por Quaid es un novelista que lee las dos historias que componen el resto del metraje y que versan sobre la creación de historias y novelas, entremezclando la realidad y la ficción dentro del relato. Durante la velada se proyectará también un corto de Manu Román dentro de las colaboraciones entre Beber de Cine y Azize, titulado Life Crisis 3. Con estructura similar al ladrón de palabras, que, en este caso, extrapola al mundo de ficción de los videojuegos, realidades tan actuales como la crisis económicas o banquiles referentes. La mesa está servida en mayo con Beber de Cine.